...que es un resumen de tecnologías emergentes, es a lo que nos dedicamos desde Technology Review. Technology Review es la revista oficial de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es la revista más antigua del mundo y nuestro objetivo es tratar los grandes problemas. Hay una frase que hemos publicado en nuestra portada, que pone, sale Buzz Aldrin, uno de los primeros astronautas de la historia, diciendo, bueno, me prometisteis colonias en Marte y a cambio me habéis dado Facebook. Bueno, pues eso resume un poco la filosofía de Technology Review. Nos gusta mantener la conversación sobre los grandes problemas, sobre la tecnología difícil, hablar lo mismo de biotecnología que de nuevos materiales, que de transporte, que de cloud computing o seguridad en software. A lo largo del día vamos a ver un resumen de lo que publicamos a lo largo de todo el año y además vamos a intentar acercarlo a la realidad que está viviendo España. Hemos dividido los contenidos en tres bloques principales. Vamos a hablar, por un lado, del ecosistema emprendedor. Nos parece importantísimo que en un momento como el que estamos viviendo se mantenga una conversación activa sobre lo importante que es la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. El segundo bloque va a hablar sobre tecnología pura y dura y vamos a tratar temas tan diferentes como la ciencia, perdón, la energía o la biomedicina. Y en el tercer bloque de la conferencia vamos a hablar en un plano muy filosófico de cómo las nuevas tecnologías, por ejemplo, de Internet o redes sociales están cambiando las reglas del juego, cómo nos relacionamos y cómo nos asociamos para emprender cosas juntos. A lo largo de los dos días también vais a ver dos cosas muy especiales.